En lo que va del año, varias alertas Amber se han activado en el estado de Guanajuato y en Celaya no ha sido la excepción, y una de las últimas es la de Emily Guadalupe Moreno Godwin, de tan solo 5 años de edad, puesta en marcha el pasado 2 de marzo, solo unas horas después de que ocurrieron los hechos. Antes de ella, varias más se han activado y actualmente aún no se ha esclarecido el paradero de 12 más, de los cuales 2 son de Celaya, 3 en Irapuato, 2 en León, una más en Cortazar, otra en Moroleón, una en la capital del estado y dos jóvenes de 15 años de San Francisco del Rincón. Varias de estas alertas Amber activadas son de pequeños que fueron sustraídos por sus propios familiares, como el caso de Emily Guadalupe, quien fue arrebatada de la mano de su abuelita cuando se dirigía a la escuela, el preescolar ubicado en la colonia ejidal de Celaya, donde tiene su domicilio, pues un hombre que presuntamente fue enviado por la propia mamá de la menor, la cual la había dejado desde hacía 3 años atrás para viajar de manera constante a Estados Unidos, según la propia abuela Jimena Campos. Fue esta quien narró cómo fue que le arrebataron a su pequeña nieta. Un hombre, porque tenía voz de hombre, porque no le vi la cara, me dice, señora, al momento y me hizo así, en la espalda, señora, y al momento que volteé, ya vi su mano con un spray y me roció toda la cara. En el momento yo grité y me espanté, pensé en un robo de niños, pero me llevaba mi nieta chiquita. Cuando grité, tratando de abrir los ojos, yo quería enfocar nada más a mis niñas, yo quería enfocarlas. En el momento, cuando yo grito y quise enfocarlas, yo veo que una mano de la de esa persona agarra hacia la niña de la cinturita y la carga. Pero mi niña se aferra de la carriola de mi nieta, de mi otra nieta. Atrás de ellas gritando y tratando de agarrarlas a mi alcance, a como yo podía, por lo que me había pasado. Llega a lo que es la banqueta y el arroyo de la calle y pega un brinco la carriola en ese momento. Hace esto y se sale mi nieta de un año de la carriola y cae al piso. Y cae pegadita a la llanta del carro. En ese momento yo ya no pude, ya no pude estar viendo a la niña más grande, porque vi que la niña cayó. Le digo a mi hija, no me preguntes de dónde la recogí, cómo la recogí, si la jalé de un pie, si la jalé de una mano. No me preguntes, hija, porque de eso no me acuerdo. Porque yo quería abrir los ojos y entre más quería abrirlos, era peor, era peor, no podía. Y de manera directa, Jimena Campos le envió este mensaje a Michelle Moreno Godwin, la mamá de la menor. Si pensabas, Michelle, venir por tu niña no eran más formas de venir. No era así como deberías de venir. La niña tiene tres años viviendo con nosotros. Más de tres años. La niña, no sabes tú qué le gusta comer. No sabes tú cómo le gusta dormir. No sabes tú con qué le gusta jugar. La niña está perdiendo su escuela. La niña tenía muchos proyectos en el kinder. La niña tenía su proyecto, tiene su proyecto de la danza. Tiene su proyecto de la danza. La niña estaba muy ilusionada con bailar y eso tú lo sabías. Yo te lo había dicho en una llamada anterior. En este caso, como en todos, la prioridad es que la menor aparezca con bien, pues fue de manera abruptamente sacada de su entorno de vida. Sus juguetes aún la esperan, su cama, sus amigos de la escuela y toda la familia que desde hacía algunos años atrás la cuidaba con mucho amor, entre ellos su papá, que asegura la extrañan demasía. Con imágenes de Alexis Sánchez, para Vía Noticias, América Ortiz.